Buenas días a todos. Yo soy Versalco, este es mi amigo Savic. Este es Retos con sabor. Antes de empezar, yo tengo que decir algo, que Shime está el gran favorito. No, no es verdad. Porque él tira muchos centros, yo solo despego balones. ¡Sada, hombre! ¿Qué voy? ¡Oh, de primera! ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Que soy el favorito? ¿No viste esto? ¿Viste? ¡Increíble! ¡Mana, Shams! ¡No va a teores que Shams! ¡Segundo! Estoy cerca de ganar. ¡Vamos! 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 Si metto este gol, le pido minister que tira la partida uno. ¡Uuuu! ¡Casi! ¡Casi, eh! ¡Vamos! ¡Reboto! ¡Pero cuando rebote no vale, no! ¡El ganador! ¡Mira el cambio! ¡Dónde está! ¡Cuando rebota no vale, no! Ahora empezamos el segundo juego. Le he ganado el primero y vamos a ver cómo pasa el segundo juego. Nada. Nada. No sé. Lo voy a dejar que gane esta porque es un... Me voy a pagarlo una comida. Entonces tiene que... Tiene que ganar una, ¿no? ¡No! ¡Mira! ¡Mira la vida! ¡Oh! ¿Qué es esto? No lo he hecho yo. He hecho el señor... Se lo forzó bien campeón, le meto fácil y ahora vamos a ver, y ahora vamos a ver. ¿Voy? ¿Crees que la tiro con la izquierda? Porque así es muy fácil para mí. La próxima es fácil, pero fácil. Mi último tiro ya está nervioso, mira. Tiene presión. Empate tengo ya, empate tengo ya. Por favor, tráeme el balón. ¿Y ahora qué? ¿Empatamos? Empate. El primer juego gané yo, empate. ¿Dónde está el trofeo? Con todo él gana, ¿no? Con todo él gana, ¿no? Hemos pasado muy bien, te he ganado y vamos a brindar por mi victoria y por la comida que va a pagar el chino. Felicidades amigo y nada, vamos a comer ahora, voy a pagar una comida y nada más. Un juego. Un juego. Un juego. Un juego.